Se jugó como central, hoy está jugando el discurso del partido, viendo cómo se desarrolla el Che. Sofian Feguli. Y recupera a Verdou, línea de fondo, centra Verdou de nuevo. Después de Feguli. Tocando el Valencia. Bienvenido. Haciendo de Bernat. Y toca la cabeza a Feguli. Esa jugada cae dentro del área. Feguli se queda mirando al árbitro Feguli. Quillo fue destitulado en su momento en Miroslav Dukic. Entró Juan Antonio Pizzi. Ahí está la acción. Ahí está la repetición ya. Bueno, sí, ahí llega Arroyando ahí, ¿no? Para mí es penalti. Sí, sí. Para mí es penalti. Lo arrolla, lo arrolla. Ese balón lo corta Sofian Feguli. A mí me parece que es más el centrocampista de Padito con otros dos. Como jugó el otro día, pues, vas con línea de cuatro, tácticamente tienes que ser muy, muy bueno. Si no, esas carencias se convierten. Con Miroslav D'Ayori, digamos uno de los mejores laterales del mundo. De los Maverdou. Verdou un poquito largo el pase para el Canario. El balón es para Sofian Feguli. Guillermo Sara, el argentino, en el banquillo. Balón para Verdou. Lo había recuperado bien Lolo Reyes. Perfecta presión de Feguli. Falta de Verdou. Sabes que cuando los resultados no acompañan. Feguli para Barragán. La devolución de Barragán. Para el argelino. Centra Feguli. El despeje errado. Tiene que mejorar su producción en global, pero sobre todo fuera. Sí, tiene que mejorar. Yo creo que ahí Adán se... ...de tronío, realmente. Cuando formaba pareja con Colo Touré. Al final se ha quedado en un buen central, pero sin más. Entre lesiones y mala suerte. Ojo a la... La devolución de Feguli para Barragán. Y luego llega el remate de Vargas. También domina un poco el espacio en esa acción. Cedric. Que se dejó arrebatar el esférico. Aunque se ha recompuesto atrás el Real Betis. Feguli por la izquierda ahora. Alguien de decir. Perdió el esférico Cedric. Lo deja atrás. No. No es que estuviera haciendo grandes ocasiones. Cuídate qué suerte tiene Feguli. Qué suerte tiene Feguli. Que un mal control le sale. Un pase excepcional. Bueno, excepcional. Eso es instinto. Instinto goleador. Viene en defensa. Pero claro. Si te armas en defensa. No vas a presionar arriba. Tienes que ser contundente. Y el Betis no ha sido contundente. Y yo... Bueno, aquí vemos esta delicatese de Feguli. Que se le... El balón de su portería. Recupera rápidamente la Valencia. Un buen balón que sacó desde atrás el Valencia. Por medio de Dani Parejo para Sofian Feguli. Feguli está espectacular. No, no, no. No llega el balón en día ayer de Figuera. Ojo que va a llegar el tercero. Ya pone el balón en juego buscando a Sofian Feguli. A pensar. Feguli. Sí, se va a llegar ahí. Se atreve a hacer todo de todo Feguli. Feguli va a llegar. Lo tiene Feguli. El tercero lo tiene Feguli. Feguli. Gol. Bueno, bueno, bueno. Feguli el tercero. Feguli. ¿Cómo está Feguli? Feguli es constituido en el gran rey del encuentro. Sofian Feguli. En esta dejada. Y luego se incorpora. Qué bien se incorpora. Se la da. Al Cácer. Al Cácer de primera. Perfecta. Y aquí, o sea, la seguridad. La confianza. Le permite no precipitarse. Aquí lo lógico hubiera sido golpear de primera. No, pues toquecito. Me abro más ángulo de tiro. Desbordo al... Y ya tengo para ponerla a derecha o izquierda. La cruza, perfecta. Hizo que se pasara con esa maniobra, que se pasara de frenada. Seguro que no le importa el poder perder la pelota, sino que... Por la UEFA, por la Europa League. Una toma más de ese pase fenomenal, también de Paco Alcácer de primera. Y luego la maniobra extraordinaria de Sofian Feguli. El pase de parejo tampoco es nada mal. Antes la dejada. Inicia la jugada. Sí, sí. Por la UEFA. Feguli. Feguli que ha cambiado tanto el Valencia en las últimas temporadas. Que es de los más veteranos ya, de los que no recuerdo. Luis Aragonés. Hoy de esos dos equipos por los que pasó, a uno le está yendo muy bien. Al otro muy mal. Ahí, como vemos en la repetición. De buenas cualidades que tiene. Pero... Para el Valencia. Más o menos 30 puntos. No, eh... 44... Depende de la temporada, ¿no? Ah, Manu será bien. Yo creo que lo...